vamos a ver el golazo del maño jorge pombo al huesca en un equipo al que le tiene muchas ganas por supuesto zaragotista en el racing 1 huesca 0 golazo álvaro fernández que está adelantado sobran las palabras vamos a verlo como hemos dicho en el amistoso en un pueblo cantabro entre huesca y racing 1-0 golazo de jorge pombo que cumple su segunda temporada en el racing de santander una buena temporada que quizás es un jugador que prometía mucho más pero bueno 60 en la segunda división ha jugado en equipos como cádiz con el que logró el ascenso obviedo real zaragoza y racing y bueno pues como siempre y capaz de lo mejor y a veces un poco indolente golazo al huesca vamos a ver su reacción en las redes sociales donde la ha puesto y el golazo es simplemente espectacular ante un buen portero como álvaro fernández que hay que recordar que disputó algunos partidos la temporada anterior en primera división con el español aunque bajo y bueno pues no es el primer gol que le marca pombo así que recuerdo con el cádiz que marcó su único gol en primera y vamos a disfrutar otra vez del un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.